Se oye de noche un cantar en el remanso del río de un boga que sin llorar abandonó el platanal su mujer y su bohío. El boga tiene una pena y es dolida su canción ella dejó de ser buena por ella paga condena y aún está en su corazón. Ya se acabó el platanal el bohío se acabó sigue el boga su cantor él no la puede olvidar aunque ella sí lo olvidó. Un lucero por llorar con el boga cayó al río el boga se quiso ahogar más prefirió su cantar sin mujer y sin bohío.